Vamos a hablar sobre el Batch, que en el mundo está preparado aquí. Nosotros tenemos control de la autoridad, que también controlamos aquí, controlamos allá. Entonces, nos empiezan a mostrar toda la gente, lo cual es muy importante para cada miembro de nosotros, por comprender que para nosotros tenemos que cumplir el protocolo, para que también nos nos damos fácilmente de hacer lo que está pasando ahora. Pese a el Batch aquí, que nos estábamos presentando a AVE, un tool muy importante para que también nos muestre. Nos haces de manera muy sensata también con el cuerpo policial, en las alturas de las alturas aquí, y mostrando el Batch, y se estábamos presentando una idea también con la policía, con el protocolo y el país está haciendo cosas tan buenas. Y más, claro, de manera que nosotros tenemos entrevistas de un par de pasados, con la ilegalidad también que está pasando en el mundo aquí, y es aquí está un comprobante con el legal, con el permiso para atrás, y claro, el permiso para hacer cosas tan buenas. Sí? Sí, para mí que recibí el Batch, claro, con la firma, con todo el costo bueno, con todo el costo. Sí, pero un incentivo, y es así que está en parte, que nos estamos aquí también, nos estamos contentos de aquí en la AVE, un incentivo está en el Batch con... y nos vemos en el Batch con el Batch. y músico, y sungu está atrás del mundo aquí, está sceptical sobre la bien delante y hubo otra agrupación, asociación de nosotros, y con el tiempo cae en agua, pero no tiene mucho más de nada, pero no tiene nada más. Y nuestro trabajo es un trabajo de 3,65 días. Nosotros no tenemos un trabajo de un par de semanas en el comienzo de año, etc. Lo cual con nuestra visita nos buscó una manera para nos donar y ganar también de nos acompañarnos si aún lo cual pasa ahora que no nos apurve nuestro departamento de labor con la rata también nos tiene un montón de listas de reuniones pendientes también para que nos acompañe llegan a algo a estabilizar. Lo cual cuando usted nos está refiriendo en la G, está con nos ha acercado comercio por el motivo por la causa de que no está debiliendo en nosotros pero en nuestro primer y nos ha acercado comercio pensando en la temporada difícil que nos está pasando en el Dengue la mayoría de nosotros está pasando de un momento que no basta como se dice precario que no sabemos que hubo todo esto que tiene un batch de Aruba Entertainment 2020 por un descuento ahora que nos ven y compran en el establecimiento. Es parte de 100% que nos acercamos que 98% se debiliendo en un simple llamado en el comercio. Nos aparece en no menos de 50 lugares que nos debiliendo en el y nada varia entre 5 y 25% de descuento.